Tomodachi Game Tomodachi Game es uno de los pocos juegos de supervivencia en el anime que en la actualidad supo diferenciarse de los demás. No decepciona en lo absoluto y cada arco se supera a sí mismo. Después de terminar el anime, me vi en la necesidad de investigar sobre el manga gracias a algunos clips y posts en internet. El resultado de esta investigación es este video. El anime termina justo antes del arco del juicio de Shive, el amigo Riko. Si se preguntan cómo pasó esto, pues les comento que mataron al padre de Shive y durante los primeros capítulos del arco, todo daba a entender que se trataría de un asesinato cometido por Shive por su pésima relación con su padre y algo de dinero en el por medio. Shive no puede declarar nada por estar atado y amordazado, ya que según el enano ese, los condenados no pueden hablar en este juego. La cosa pinta mal porque a este juicio se suman muchos enemigos de Shive, que sin dudarlo dan declaraciones que lo dejan mal parado. Entre estos sujetos se encuentra su ama de llaves de la infancia. Todo va de mal en peor ya que Yuichi no puede intervenir, debido a que el rescate de Kokorogi le costó caro. Ahora todo depende de Mikasa Tenji, quien en un principio quiso tirar la toalla, pero luego recordó a su padre, su trabajo y los valores que le inculcó. Es así que recabó pruebas que demostraban parcialmente lo dicho por los enemigos de Shive y de paso su inocencia. Algo faltaba, y esa pieza faltante la aportaría Yuichi, cuando casi pierden el juego. Resulta que uno de los testigos mentía, ya que estaba declarando que Shive abusó de una chica perdiendo la virginidad en el proceso. Pero Mikasa desmintió esto, aseverando que Shive suele ser muy bocón. De haber tenido su primera vez, era más factible que todos en el colegio lo supieran, a que este último lo guardara para sí mismo. Además, les gustaban las mils. Por eso sentía algo más que aprecio hacia su ama de llaves cuando era niño, lo que avergüenza a Shive. Aunque esto solo generó que el enano dé su veredicto de que deben juntar una cuantiosa cantidad de dinero por la libertad de Shive. Si lo consiguen, ellos limpiarían el nombre de Shive, pero de no hacerlo, entonces él tendría un boleto hacia los juegos de la amistad para adultos, donde las cosas son muy picantes, truculentas y complicadas. ¡Maldición! Pero tranquilos chicos pericos, Yuichi consigue esta cantidad de dinero, aunque digamos que su método no era el mejor, pero eran tiempos desesperados y las medidas desesperadas no se despreciaban. El caso llega a su fin y Shive cuenta todo lo que pasó realmente en ese día. Resulta que cuando lo arrestaron por supuestamente matar a su padre, él confesó que sí le pidió dinero a su padre como había comentado su ama de llaves, pero su padre se negó. Eventualmente vendría Sagawari, con quien platicaría sobre que el padre de Shive fue arrestado por una investigación del padre de Sagawari, pero por alguna razón días después lo liberaron para eventualmente ser asesinado y como resultado, sin culpa, a Shive. Esta conversación da como resultado que los chicos decidan participar del Tomodachi Game para adultos por dos cosas, buscar al traidor y acabar de una vez y para siempre con estos juegos. El próximo juego sería uno muy especial porque enemigos de juegos previos regresarían. Sí, el autoproclamado genio y el loco ese que secuestró a Kokorogi. Este arco es, en comparación a los anteriores, un poco más largo y complicado de explicar, por algunos detalles, pero aquí va el resumen. En este nuevo juego Yuichi y sus amigos serán prisioneros y deberán compartir la prisión con otros sujetos con distintos problemas financieros. Y sí, también están involucrados el genio y el loco. Las reglas son súper específicas, ganan aquellos que sobrevivan a la eliminación o consigan encontrar dos llaves, una para cada preso. Pero si esto ocurre, las dos personas que encuentran las llaves, ganan el juego condenando a todos los que no encontraron alguna llave. Más o menos quedando exonerados aquellos que son eliminados por votación, por voluntad o por algún evento random que suele pasar en este tipo de historias. La cosa es que la tensión se nota desde el primer reto, que consistió en apilar fichas de dominós. Aparentemente, un prisionero encontró la llave y ahora se las da de majadero y nadie puede decirle nada porque si él quería, se escapaba y eliminaba a sus compañeros, saboteando al sí el juego de dominós. Esto generó que el genio genere su grupo y Yuichi el suyo. Pero Yuichi, como de costumbre, se ve acorralado y más cuando gran parte de los prisioneros son eliminados o revelan que tienen la llave y deben cumplir con sus caprichos. Y así se repetirá este problema de quien encuentra la llave, manda. Y si no lo respetan, acaba el juego. O al menos eso parecía, pues en una jugada magistral, Yuichi consigue engañar a un supuesto dueño de una llave al preparar una trampa donde el ama de llaves de Shibe, quien participa en este juego, colabora haciendo la pinta de que este tipo le iba a hacer el delicioso. Cosa que Shibe no permitiría, eliminando al sujeto y a él mismo en el proceso. No recuerdo muy bien, pero el ama de llaves también se retira, dejando aliviados a Yuichi, el loco, el ex del loco y el genio. Entonces los cuatro deciden colaborar para terminar los últimos desafíos y ganar juntos. Pero el loco está muy loco. Resulta que este encontró una de las dos llaves, no me pregunten cómo, y quería traicionar a sus compañeros. Pero el enano y sus asistentes le informan que perdió, porque su ex se retiró y porque Yuichi y el genio escaparon con las dos llaves, siendo así los ganadores. Resulta que ellos nunca confiaron en los demás y ambos desde el primer día encontraron sus llaves y decidieron colaborar juntos, pero bajo absoluto secreto, ya que les gustase o no, era la mejor estrategia y ninguno haría algo tan tonto como lo que hice el loco. Y si se preguntan por qué hubo gente que aseguró encontrar alguna de las dos llaves, pues Yuichi, unos días después de encontrar su llave, fabricó llaves falsas y las distribuyó en zonas clave para todos los desconocidos. A eso se le llama estrategia. De esa forma sabría quiénes son una escoria y quiénes serían de fiar. ¿Y qué creen? La mayoría fue una escoria, o encontraban la llave y se ponían majaderos o quisieron intentar fugarse sin éxito. Nadie pudo reprochar a Yuichi y tanto él como el genio ganaron el juego. Eso sí, todos los participantes quedaron de acuerdo en que Loco era la peor escoria en este juego y razones no les faltaron. Este arco termina con los chicos aliviados por pasar otra prueba del Tomodachi Game y con el genio como nuevo aliado de Yuichi, ya que su intención no era ser su rival, sino ser su aliado desde el momento en que perdió ante él. Esta alianza se haría más notoria en el siguiente arco donde comenzamos a ver la crudeza del Tomodachi Game para adultos. Pero eso es material para otro video. En la descripción les dejaré un video que hable a detalle del manga, incluyendo las partes que omití y los arcos venideros. Bueno, los que pudo abarcar en ese video hasta su fecha de su vida. Recuerden que pueden ver el anime de Tomodachi Game por Crunchyroll. Sin más, me despido. No olviden darle like al video y compartirlo si les gustó. Recuerden seguirme en redes sociales y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!